¿Cómo explicar? No dejo de pensar en ti, en nosotros dos. ¿Cómo escapar de una canción que hable de ti, si eres mi canción? Puedo vivir como en un cuento, si estoy contigo, que revive a cada página el amor. Aunque lo intente ya no puedo más, verte de lejos, mis ojos ya no pueden ocultar, este misterio, me abraza el cielo y vuelo sin parar, hacia tu encuentro. Llego a tiempo, ya no estás, alguien ha ocupado mi lugar. Recuérdale, que un día nos encontraremos, y te perderá. Dile también, que inevitable es el destino, y no me detendrá. Podrás vivir como en un cuento, pero conmigo, yo te besaré y despertará el amor. Aunque lo intente ya no puedo más, verte de lejos, mis ojos ya no pueden ocultar, este misterio, me abraza el cielo y vuelo sin parar, hacia tu encuentro. Llego a tiempo, ya no estás, alguien ha ocupado mi lugar. Tenerte a ti y respirar, ¿cómo vivir si tú no estás? Aunque lo intente ya no puedo más, verte de lejos, mis ojos ya no pueden ocultar, este misterio, me abraza el cielo y vuelo sin parar, hacia tu encuentro. Llego a tiempo, ya no estás, alguien ha ocupado mi lugar. Cómo explicar, no dejo de pensar en ti, en nosotros dos. Cómo escapar, de una canción que hable de ti, si eres mi canción. Puedo vivir como en un cuento, si estoy contigo, que revive a cada página el amor. Aunque lo intente ya no puedo más, verte de lejos, mis ojos ya no pueden ocultar, este misterio, me abraza el cielo y vuelo sin parar, hacia tu encuentro. Llego a tiempo, ya no estás, alguien ha ocupado mi lugar. Recuérdale, que un día nos encontraremos, y te perderá. Dile también, que inevitable es el destino, y no me detendrá. Podrías vivir como en un cuento, pero conmigo, yo te besaré y despertará el amor. Aunque lo intente ya no puedo más, verte de lejos, mis ojos ya no pueden ocultar, este misterio, me abraza el cielo y vuelo sin parar, hacia tu encuentro. Llego a tiempo, ya no estás, alguien ha ocupado mi lugar. Tenerte a ti y respirar, como vivir si tú no estás. Aunque lo intente ya no puedo más, verte de lejos, mis ojos ya no pueden ocultar, este misterio, me abraza el cielo y vuelo sin parar, hacia tu encuentro. Llego a tiempo, ya no estás, alguien ha ocupado mi lugar. Llego a tiempo, ya no estás, alguien ha ocupado mi lugar. Puedo vivir como en un cuento, si estoy contigo, que revive a cada página el amor. Aunque lo intente ya no puedo más, verte de lejos, mis ojos ya no pueden ocultar, este misterio, me abraza el cielo y vuelo sin parar, hacia tu encuentro. Llego a tiempo, ya no estás, alguien ha ocupado mi lugar. Llego a tiempo, ya no estás, alguien ha ocupado mi lugar. pero conmigo yo te besaré y despertará el amor. Aunque lo intente ya no puedo más verte de lejos, mis ojos ya no pueden ocultar este misterio, me abraza el cielo y vuelo sin parar hacia tu encuentro. Llego a tiempo, ya no estás, alguien ha ocupado mi lugar. Tenerte a ti es respirar, cómo vivir si tú no estás. Aunque lo intente ya no puedo más verte de lejos, mis ojos ya no pueden ocultar este misterio, me abraza el cielo y vuelo sin parar hacia tu encuentro. Llego a tiempo, ya no estás, alguien ha ocupado mi lugar. Cómo explicar, no dejo de pensar en ti, en nosotros dos. Cómo escapar de una canción que hable de ti, si eres mi canción. Puedo vivir como en un cuento si estoy contigo, aunque revive a cada página el amor. Aunque lo intente ya no puedo más verte de lejos, mis ojos ya no pueden ocultar este misterio, me abraza el cielo y vuelo sin parar hacia tu encuentro. Llego a tiempo, ya no estás, alguien ha ocupado mi lugar. Recuérdale que un día nos encontraremos y te perderá. Dile también, que inevitable es el destino, no me detendrá. Podrás vivir como en un cuento, pero conmigo yo te besaré y despertará el amor. Aunque lo intente ya no puedo más verte de lejos, mis ojos ya no pueden ocultar este misterio. Me abraza el cielo y vuelo sin parar hacia tu encuentro. Llego a tiempo, ya no estás, alguien ha ocupado mi lugar. Tenerse a ti es respirar. ¿Cómo vivir si tú no estás? Aunque lo intente ya no puedo más verte de lejos, mis ojos ya no pueden ocultar este misterio. Me abraza el cielo y vuelo sin parar hacia tu encuentro. Llego a tiempo, ya no estás, alguien ha ocupado mi lugar. Cómo explicar, no dejo de pensar en ti, en nosotros dos. Cómo escapar de una canción que hable de ti, si eres mi canción. Puedo vivir como en un cuento si estoy contigo, aunque revive a cada página el amor. Aunque lo intente ya no puedo más verte de lejos, mis ojos ya no pueden ocultar este misterio. Me abraza el cielo y vuelo sin parar hacia tu encuentro. Llego a tiempo, ya no estás, alguien ha ocupado mi lugar. Recuérdale que un día nos encontraremos y te perderá. Dile también que inevitable es el destino y no me detendrá. Podrías vivir como en un cuento, pero conmigo yo te besaré y despertará el amor. Aunque lo intente ya no puedo más verte de lejos, mis ojos ya no pueden ocultar este misterio. Me abraza el cielo y vuelo sin parar hacia tu encuentro. Llego a tiempo, ya no estás, alguien ha ocupado mi lugar. Tenerte a ti y respirar, cómo vivir si tú no estás. Aunque lo intente ya no puedo más. Aunque lo intente ya no puedo más verte de lejos, mis ojos ya no pueden ocultar este misterio. Me abraza el cielo y vuelo sin parar hacia tu encuentro. Llego a tiempo, ya no estás, alguien ha ocupado mi lugar. ¿Cómo explicar? No dejo de pensar en ti, en nosotros dos. ¿Cómo escapar de una canción que hable de ti? Si eres mi canción. Puedo vivir como en un cuento si estoy contigo, que revive a cada página el amor. Aunque lo intente ya no puedo más verte de lejos, mis ojos ya no pueden ocultar este misterio. Me abraza el cielo y vuelo sin parar hacia tu encuentro. Llego a tiempo, ya no estás, alguien ha ocupado mi lugar. Recuérdale que un día nos encontraremos y te perderá. Dile también, que inevitable es el destino, no me detendrá. Podrás vivir como en un cuento, pero conmigo yo te besaré y despertará el amor. Aunque lo intente ya no puedo más verte de lejos, mis ojos ya no pueden ocultar este misterio. Me abraza el cielo y vuelo sin parar hacia tu encuentro. Llego a tiempo, ya no estás, alguien ha ocupado mi lugar. Tenerte a ti es respirar. ¿Cómo vivir si tú no estás? Aunque lo intente ya no puedo más verte de lejos, mis ojos ya no pueden ocultar este misterio. Me abraza el cielo y vuelo sin parar hacia tu encuentro. Llego a tiempo, ya no estás, alguien ha ocupado mi lugar. Como explicar, no dejo de pensar en ti, en nosotros dos. Como escapar de una canción que hable de ti, si eres mi canción. Puedo vivir como en un cuento si estoy contigo, aunque revive a cada página el amor. Aunque lo intente ya no puedo más verte de lejos, mis ojos ya no pueden ocultar este misterio. Me abraza el cielo y vuelo sin parar hacia tu encuentro. Llego a tiempo, ya no estás, alguien ha ocupado mi lugar. Recuérdale que un día nos encontraremos y te perderá. Dile también que inevitable es el destino y no me detendrá. Podrás vivir como en un cuento, pero conmigo yo te besaré y despertará el amor. Aunque lo intente ya no puedo más verte de lejos, mis ojos ya no pueden ocultar este misterio. Me abraza el cielo y vuelo sin parar hacia tu encuentro. Llego a tiempo, ya no estás, alguien ha ocupado mi lugar. Tenerte arriba y respirar. ¿Cómo vivir si tú no estás? Aunque lo intente ya no puedo más verte de lejos, mis ojos ya no pueden ocultar este misterio. Me abraza el cielo y vuelo sin parar hacia tu encuentro. Llego a tiempo, ya no estás, alguien ha ocupado mi lugar. ¿Cómo explicar? No dejo de pensar en ti, en nosotros dos. ¿Cómo escapar de una canción que hable de ti, si eres mi canción? Puedo vivir como en un cuento si estoy contigo, que revive a cada página el amor. Aunque lo intente ya no puedo más verte de lejos, mis ojos ya no pueden ocultar este misterio. Me abraza el cielo y vuelo sin parar hacia tu encuentro. Llego a tiempo, ya no estás, alguien ha ocupado mi lugar. Recuérdale que un día nos encontraremos y te perderá. Dile también, que inevitable es el destino, no me detendrá. Podrás vivir como en un cuento, pero conmigo yo te besaré y despertará el amor. Aunque lo intente ya no puedo más verte de lejos, mis ojos ya no pueden ocultar este misterio. Me abraza el cielo y vuelo sin parar hacia tu encuentro. Llego a tiempo, ya no estás, alguien ha ocupado mi lugar. Tenerte a ti y respirar, como vivir si tú no estás. Aunque lo intente ya no puedo más verte de lejos, mis ojos ya no pueden ocultar este misterio. Me abraza el cielo y vuelo sin parar hacia tu encuentro. Llego a tiempo, ya no estás, alguien ha ocupado mi lugar. ¿Cómo explicar? No dejo de pensar en ti, en nosotros dos. Cómo escapar de una canción que hable de ti, si eres mi canción. Puedo vivir como en un cuento si estoy contigo, aunque revive a cada página el amor. Aunque lo intente ya no puedo más verte de lejos, mis ojos ya no pueden ocultar este misterio. Me abraza el cielo y vuelo sin parar hacia tu encuentro. Llego a tiempo, ya no estás, alguien ha ocupado mi lugar. Recuérdale que un día nos encontraremos y te perderá. Dile también, que inevitable es el destino, no me detendrá. Podrás vivir como en un cuento, pero conmigo yo te besaré y despertará el amor. Aunque lo intente ya no puedo más verte de lejos, mis ojos ya no pueden ocultar este misterio. Me abraza el cielo y vuelo sin parar hacia tu encuentro. Llego a tiempo, ya no estás, alguien ha ocupado mi lugar. Tenerte a ti y respirar, como vivir si tú no estás. Aunque lo intente ya no puedo más verte de lejos, mis ojos ya no pueden ocultar este misterio. Me abraza el cielo y vuelo sin parar hacia tu encuentro. Llego a tiempo, ya no estás, alguien ha ocupado mi lugar. ¿Cómo explicar? No dejo de pensar en ti, en nosotros dos. Cómo escapar de una canción que hable de ti, si eres mi canción. Puedo vivir como en un cuento si estoy contigo, que revive a cada página el amor. Aunque lo intente ya no puedo más verte de lejos, mis ojos ya no pueden ocultar este misterio. Me abraza el cielo y vuelo sin parar hacia tu encuentro. Llego a tiempo, ya no estás, alguien ha ocupado mi lugar. Recuérdale que un día nos encontraremos y te perderá. Dile también, que inevitable es el destino, no me detendrá. Podrás vivir como en un cuento, pero conmigo yo te besaré y despertará el amor. Aunque lo intente ya no puedo más verte de lejos, mis ojos ya no pueden ocultar este misterio. Me abraza el cielo y vuelo sin parar hacia tu encuentro. Llego a tiempo, ya no estás, alguien ha ocupado mi lugar. Tenerte a ti y respirar, como vivir si tú no estás. Aunque lo intente ya no puedo más verte de lejos, mis ojos ya no pueden ocultar este misterio. Me abraza el cielo y vuelo sin parar hacia tu encuentro. Llego a tiempo, ya no estás, alguien ha ocupado mi lugar. ¿Cómo explicar? No dejo de pensar en ti, en nosotros dos. ¿Cómo escapar de una canción que hable de ti, si eres mi canción? Puedo vivir como en un cuento si estoy contigo, que revive a cada página el amor. Aunque lo intente ya no puedo más verte de lejos, mis ojos ya no pueden ocultar este misterio. Me abraza el cielo y vuelo sin parar hacia tu encuentro. Llego a tiempo, ya no estás, alguien ha ocupado mi lugar. Recuérdale que un día nos encontraremos y te perderá. Dile también, que inevitable es el destino, no me detendrá. Podrás vivir como en un cuento, pero conmigo yo te besaré y despertará el amor. Aunque lo intente ya no puedo más verte de lejos, mis ojos ya no pueden ocultar este misterio. Me abraza el cielo y vuelo sin parar hacia tu encuentro. Llego a tiempo, ya no estás, alguien ha ocupado mi lugar. Tenerte a ti y respirar, como vivir si tú no estás. Aunque lo intente ya no puedo más verte de lejos, mis ojos ya no pueden ocultar este misterio. Me abraza el cielo y vuelo sin parar hacia tu encuentro. Llego a tiempo, ya no estás, alguien ha ocupado mi lugar. ¿Cómo explicar? No dejo de pensar en ti, en nosotros dos. Cómo escapar de una canción que hable de ti, si eres mi canción. Puedo vivir como en un cuento si estoy contigo, que revive a cada página el amor. Aunque lo intente ya no puedo más verte de lejos, mis ojos ya no pueden ocultar este misterio. Me abraza el cielo y vuelo sin parar hacia tu encuentro. Llego a tiempo, ya no estás, alguien ha ocupado mi lugar. Recuérdale que un día nos encontraremos y te perderá. Dile también que inevitable es el destino y no me detendrá. Podrás vivir como en un cuento, pero conmigo yo te besaré y despertará el amor. Aunque lo intente ya no puedo más verte de lejos, mis ojos ya no pueden ocultar este misterio. Me abraza el cielo y vuelo sin parar hacia tu encuentro. Llego a tiempo, ya no estás, alguien ha ocupado mi lugar. Tenerte a ti es respirar, como vivir si tú no estás. Aunque lo intente ya no puedo más verte de lejos, mis ojos ya no pueden ocultar este misterio. Me abraza el cielo y vuelo sin parar hacia tu encuentro. Llego a tiempo, ya no estás, alguien ha ocupado mi lugar. ¿Cómo explicar? No dejo de pensar en ti, en nosotros dos. ¿Cómo escapar de una canción que hable de ti, si eres mi canción? Puedo vivir como en un cuento si estoy contigo, aunque revive a cada página el amor. Aunque lo intente ya no puedo más verte de lejos, mis ojos ya no pueden ocultar este misterio. Me abraza el cielo y vuelo sin parar hacia tu encuentro. Llego a tiempo, ya no estás, alguien ha ocupado mi lugar. Recuérdale que un día nos encontraremos y te perderá. Dile también, que inevitable es el destino, no me detendrá. Podrás vivir como en un cuento, pero conmigo yo te besaré y despertará el amor. Aunque lo intente ya no puedo más verte de lejos, mis ojos ya no pueden ocultar este misterio. Me abraza el cielo y vuelo sin parar hacia tu encuentro. Llego a tiempo, ya no estás, alguien ha ocupado mi lugar. Tenerte a ti es respirar, como vivir si tú no estás. Aunque lo intente ya no puedo más verte de lejos, mis ojos ya no pueden ocultar este misterio. Me abraza el cielo y vuelo sin parar hacia tu encuentro. Llego a tiempo, ya no estás, alguien ha ocupado mi lugar. ¿Cómo explicar? No dejo de pensar en ti, en nosotros dos. Cómo escapar de una canción que hable de ti, si eres mi canción. Puedo vivir como en un cuento si estoy contigo, que revive a cada página el amor. Aunque lo intente ya no puedo más verte de lejos, mis ojos ya no pueden ocultar este misterio. Me abraza el cielo y vuelo sin parar hacia tu encuentro. Llego a tiempo, ya no estás, alguien ha ocupado mi lugar. Recuérdale que un día nos encontraremos y te perderá. Dile también, que inevitable es el destino, no me detendrá. Podrías vivir como en un cuento, pero conmigo yo te besaré y despertará el amor. Aunque lo intente ya no puedo más verte de lejos, mis ojos ya no pueden ocultar este misterio. Me abraza el cielo y vuelo sin parar hacia tu encuentro. Llego a tiempo, ya no estás, alguien ha ocupado mi lugar. Tenerte a ti y respirar, como vivir si tú no estás. Aunque lo intente ya no puedo más verte de lejos, mis ojos ya no pueden ocultar este misterio. Me abraza el cielo y vuelo sin parar hacia tu encuentro. Llego a tiempo, ya no estás, alguien ha ocupado mi lugar. ¿Cómo explicar? No dejo de pensar en ti, en nosotros dos. ¿Cómo escapar de una canción que hable de ti? Si eres mi canción Puedo vivir como en un cuento si estoy contigo Que revive a cada página el amor Aunque lo intente ya no puedo más Verte de lejos, mis ojos ya no pueden ocultar Este misterio me abraza el cielo y vuelo sin parar Hacia tu encuentro, llego a tiempo ya no estás Alguien ha ocupado mi lugar Recuérdale que un día nos encontraremos Y te perderá Dile también Que inevitable es el destino No me detendrá Podrás vivir como en un cuento Pero conmigo yo te besaré Y despertará el amor Aunque lo intente ya no puedo más Verte de lejos, mis ojos ya no pueden ocultar Este misterio me abraza el cielo y vuelo sin parar Hacia tu encuentro Llego a tiempo ya no estás Alguien ha ocupado mi lugar Tenerte a ti, tenerte a ti y respirar ¿Cómo vivir si tú no estás? ¿Cómo vivir si tú no estás? ¿Cómo explicar? No dejo de pensar en ti En nosotros dos ¿Cómo escapar de una canción que hable de ti Si eres mi canción? Puedo vivir como en un cuento Si estoy contigo Que revive a cada página el amor Aunque lo intente ya no puedo más Verte de lejos Mis ojos ya no pueden ocultar Este misterio Este misterio me abraza el cielo y vuelo sin parar Hacia tu encuentro Llego a tiempo ya no estás Alguien ha ocupado mi lugar Recuérdale Que un día nos encontraremos Y te perderá Dile también Que inevitable es el destino No me detendrá Podrás vivir como en un cuento Pero conmigo Yo te besaré Y despertará el amor Aunque lo intente ya no puedo más Verte de lejos Verte de lejos Mis ojos ya no pueden ocultar Este misterio Me abraza el cielo y vuelo sin parar Hacia tu encuentro Llego a tiempo ya no estás Alguien ha ocupado mi lugar Tenerte a ti es respirar ¿Cómo vivir si tú no estás? ¿Cómo vivir si tú no estás? Aunque lo intente ya no puedo más Verte de lejos Verte de lejos Mis ojos ya no pueden ocultar Este misterio Me abraza el cielo y vuelo sin parar Hacia tu encuentro Llego a tiempo ya no estás Alguien ha ocupado mi lugar ¿Cómo explicar? No dejo de pensar en ti En nosotros dos ¿Cómo escapar? De una canción que hable de ti Si eres mi canción Puedo vivir como en un cuento Si estoy contigo Que revive a cada página Aunque lo intente ya no puedo más Verte de lejos Mis ojos ya no pueden ocultar Este misterio Me abraza el cielo y vuelo sin parar Hacia tu encuentro Llego a tiempo ya no estás Alguien ha ocupado mi lugar Recuérdale Que un día nos encontraremos Y te perderá Dile también Que inevitable es el destino No me detendrá Podrás vivir como en un cuento Pero conmigo Yo te besaré Y despertará el amor Aunque lo intente ya no puedo más Verte de lejos Mis ojos ya no pueden ocultar Este misterio Me abraza el cielo y vuelo sin parar Hacia tu encuentro Hacia tu encuentro Llego a tiempo ya no estás Alguien ha ocupado mi lugar Tenerte a ti y respirar ¿Cómo vivir si tú no estás? Aunque lo intente ya no puedo más Verte de lejos Mis ojos ya no pueden ocultar Este misterio Me abraza el cielo y vuelo sin parar Hacia tu encuentro Llego a tiempo ya no estás Alguien ha ocupado mi lugar Cómo explicar No dejo de pensar en ti En nosotros dos Cómo escapar De una canción que hable de ti Si eres mi canción Si eres mi canción Puedo vivir como en un cuento Si estoy contigo Aunque revive a cada página el amor Aunque lo intente ya no puedo más Verte de lejos Mis ojos ya no pueden ocultar Este misterio Me abraza el cielo y vuelo sin parar Hacia tu encuentro Hacia tu encuentro Llego a tiempo ya no estás Alguien ha ocupado mi lugar Recuérdale Que un día nos encontraremos Y te perderá Dile también Que inevitable es el destino No me detendrá Podrás vivir como en un cuento Pero conmigo Yo te besaré Y despertará el amor Aunque lo intente ya no puedo más Verte de lejos Mis ojos ya no pueden ocultar Este misterio Me abraza el cielo y vuelo sin parar Hacia tu encuentro Llego a tiempo ya no estás Alguien ha ocupado mi lugar Tenerte a ti Tenerte a ti y respirar ¿Cómo vivir si tú no estás? Aunque lo intente ya no puedo más Verte de lejos Mis ojos ya no pueden ocultar Este misterio Este misterio Me abraza el cielo y vuelo sin parar Hacia tu encuentro Llego a tiempo ya no puedo más Llego a tiempo ya no estás Si eres mi canción Si eres mi canción Puedo vivir como en un cuento Si estoy contigo Que revive a cada página El amor Aunque lo intente ya no puedo más Aunque lo intente ya no puedo más Verte de lejos Mis ojos ya no pueden ocultar Este misterio Me abraza el cielo y vuelo sin parar Hacia tu encuentro Llego a tiempo ya no estás Alguien ha ocupado mi lugar Recuérdale Que un día nos encontraremos Y te perderá Dile también Que inevitable es el destino No me detendrá Podrás vivir como en un cuento Pero conmigo Yo te besaré y despertará el amor Aunque lo intente ya no puedo más Verte de lejos Mis ojos ya no pueden ocultar Este misterio Me abraza el cielo y vuelo sin parar Hacia tu encuentro Llego a tiempo ya no estás Alguien ha ocupado mi lugar Tenerte a ti y respirar ¿Cómo vivir si tú no estás? ¿Cómo vivir si tú no estás? Aunque lo intente ya no puedo más Verte de lejos Verte de lejos Mis ojos ya no pueden ocultar Este misterio Me abraza el cielo y vuelo sin parar Hacia tu encuentro Hacia tu encuentro Llego a tiempo ya no estás Alguien ha ocupado mi lugar ¿Cómo explicar? No dejo de pensar en ti En nosotros dos ¿Cómo escapar? De una canción que hable de ti Si eres mi canción Puedo vivir como en un cuento Si estoy contigo Aunque revive a cada página el amor Aunque lo intente ya no puedo más Verte de lejos Mis ojos ya no pueden ocultar Este misterio Me abraza el cielo y vuelo sin parar Hacia tu encuentro Llego a tiempo ya no estás Alguien ha ocupado mi lugar Recuérdale Que un día nos encontraremos Y te perderá Dile también Que inevitable es el destino No me detendrá Podrás vivir como en un cuento Pero conmigo Yo te besaré Y despertará El amor Aunque lo intente ya no puedo más Verte de lejos Mis ojos ya no pueden ocultar Este misterio Me abraza el cielo y vuelo sin parar Hacia tu encuentro Llego a tiempo ya no estás Alguien ha ocupado mi lugar Tenerte a ti y respirar Tenerte a ti y respirar En el tiempo ya no estás Alguien ha ocupado mi lugar Alguien ha ocupado mi lugar En nosotros dos ¿Cómo escapar de una canción que hable de ti? Si eres mi canción Puedo vivir como en un cuento Si estoy contigo Si estoy contigo Que revive a cada página ¿Cómo escapar de una canción? Alguien ha ocupado mi lugar Alguien ha ocupado mi lugar Aunque lo intente ya no puedo más Verte de lejos Mis ojos ya no pueden ocultar Este misterio Me abrazo Me abrazo el cielo y vuelo sin parar Hacia tu encuentro Hacia tu encuentro Llego a tiempo ya no estás Alguien ha ocupado mi lugar Recuérdale Que un día nos encontraremos Y te perderá Dile también Que inevitable es el destino Y no me detendrá Podrás vivir como en un cuento Pero conmigo Yo te besaré Y despertará el amor Aunque lo intente ya no puedo más Verte de lejos Mis ojos ya no pueden ocultar Este misterio Me abrazo el cielo y vuelo sin parar Hacia tu encuentro Llego a tiempo ya no estás Alguien ha ocupado mi lugar Tenerte a ti y respirar ¿Cómo vivir si tú no estás? Aunque lo intente ya no puedo más Verte de lejos Mis ojos ya no pueden ocultar Este misterio Me abrazo el cielo y vuelo sin parar Hacia tu encuentro Llego a tiempo ya no estás Alguien ha ocupado mi lugar ¿Cómo explicar? No dejo de pensar en ti En nosotros dos ¿Cómo escapar? De una canción que hable de ti Si eres mi canción Puedo vivir como en un cuento Si estoy contigo Que revive a cada página el amor Aunque lo intente ya no puedo más Verte de lejos Mis ojos ya no pueden ocultar Este misterio Me abrazo el cielo y vuelo sin parar Hacia tu encuentro Llego a tiempo ya no estás Alguien ha ocupado mi lugar Recuérdale Que un día nos encontraremos Y te perderá Dile también Que inevitable es el destino No me detendrá Podrás vivir como en un cuento Pero conmigo Yo te besaré y despertará el amor Aunque lo intente ya no puedo más Verte de lejos Verte de lejos Mis ojos ya no pueden ocultar Este misterio Me abraza el cielo y vuelo sin parar Hacia tu encuentro Llego a tiempo ya no estás Alguien ha ocupado mi lugar Tenerte a ti Tenerte a ti y respirar ¿Cómo vivir si tú no estás? Aunque lo intente ya no puedo más Verte de lejos Mis ojos ya no pueden ocultar Este misterio Me abraza el cielo y vuelo sin parar Hacia tu encuentro Llego a tiempo ya no estás Alguien ha ocupado mi lugar ¿Cómo explicar? No dejo de pensar en ti En nosotros dos ¿Cómo escapar? De una canción que hable de ti Si eres mi canción Puedo vivir como en un cuento Si estoy contigo Que revive a cada página el amor Aunque lo intente ya no puedo más Verte de lejos Mis ojos ya no pueden ocultar Este misterio Me abraza el cielo y vuelo sin parar Hacia tu encuentro Llego a tiempo ya no estás Alguien ha ocupado mi lugar Recuérdale Que un día nos encontraremos Y te perderá Dile también Que inevitable es el destino No me detendrá Podrás vivir como en un cuento Pero conmigo Yo te besaré Y despertará el amor Aunque lo intente ya no puedo más Verte de lejos Mis ojos ya no pueden ocultar Este misterio Me abraza el cielo y vuelo sin parar Hacia tu encuentro Hacia tu encuentro Llego a tiempo ya no estás Alguien ha ocupado mi lugar Tenerte a ti es respirar ¿Cómo vivir si tú no estás? ¿Cómo vivir si tú no estás? Aunque lo intente ya no puedo más Verte de lejos Mis ojos ya no pueden ocultar Este misterio Me abraza el cielo y vuelo sin parar Hacia tu encuentro Llego a tiempo ya no estás Alguien ha ocupado mi lugar ¿Cómo explicar? No dejo de pensar en ti En nosotros dos ¿Cómo escapar? De una canción que hable de ti Si eres mi canción Puedo vivir como en un cuento Si estoy contigo Que revive a cada página el amor Aunque lo intente ya no puedo más Verte de lejos Mis ojos ya no pueden ocultar Este misterio Me abraza el cielo y vuelo sin parar Hacia tu encuentro Llego a tiempo ya no estás Alguien ha ocupado mi lugar Recuérdale Que un día nos encontraremos Y te perderá Dile también Que inevitable es el destino No me detendrá Podrás vivir como en un cuento Pero conmigo Yo te besaré Y despertará el amor Aunque lo intente ya no puedo más Verte de lejos Verte de lejos Mis ojos ya no pueden ocultar Este misterio Me abraza el cielo y vuelo sin parar Hacia tu encuentro Llego a tiempo ya no estás Alguien ha ocupado mi lugar Tenerte a ti y respirar ¿Cómo vivir si tú no estás? ¿Cómo vivir si tú no estás? Aunque lo intente ya no puedo más Verte de lejos Verte de lejos Mis ojos ya no pueden ocultar Este misterio Me abraza el cielo y vuelo sin parar Hacia tu encuentro Llego a tiempo ya no estás Alguien ha ocupado mi lugar